que hemos subsanado el asunto de la convivencia interna en el Partido de la Revolución Democrática. Hemos entregado las conclusiones que el Comité de Acompañamiento hizo de las comparecencias de los aspirantes a fiscal anticorrupción. Ahora los grupos parlamentarios con esa información y las que le proporcione las comisiones correspondientes habrán de hacer la valoración para que en la próxima reunión de la Junta de Coordinación Política veamos si hay consenso en torno a uno u otro perfil. ¿Habrá una fecha límite para que en el tema lleguen las situaciones de la Fiscalía? No, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Hay diferencias en el matiz con el cual deben de abordarse los temas adyacentes al nombramiento del fiscal anticorrupción y lo estamos discutiendo con amplitud. Hay quienes sugieren que se nombre de una vez el fiscal anticorrupción y hay quienes creemos que el fiscal anticorrupción debe ir acompañado de un andamiaje legal que le permita combatir a fondo el problema de la corrupción. En fin, estamos acercando posiciones. ¿Antes del periodo ordinario de sesiones? Todo puede ocurrir. Yo espero que exista disposición y voluntad de otros partidos políticos para hacer lo que mejor le corresponda hacer a este Senado de la República y desde luego que la decisión que tomemos sea para beneficio de México. ¿Sobre la adhesión de nueve senadores a la bancada del PT, va a haber reparto de posiciones? Hoy hemos recibido la petición formal del coordinador del PT, del senador Manuel Bartlett, que ha hecho solicitud de una redistribución de las comisiones correspondientes, de los espacios físicos. En fin, la vamos a valorar de acuerdo a lo que indique la reglamentación interna y procederemos dándole a cada quien lo que le corresponde. Senador, ¿cuándo se volverá a reunir la Jocopo precisamente para la semana? Regresando de Semana Santa, estaremos nuevamente en reunión. Ok. Gracias. Gracias.